Mami, dame tus bendiciones, eh, eh, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, eh, mami, dame tus bendiciones, eh, eh, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, eh, 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 yo me apresino cuando salgo, me embolsillo mis recuerdos, y ando chivo y moca por si va y me pasa algo, por si va y me confunden con uno que debe unos cuartos, o con otro flaco alto que no se llama sensato, uno nunca sabe el día que todo se te acabe, que con la mala noticia a tu viejita la llamen, y sus lágrimas dejame, y su alma se le desalme, es que del sufrimiento no hay doctores que ya la sanen, entonces, Jehová, bendícenos papá, al que tiene que robar o atracar pa' poderse buscar, al que se tiene que levantar en la mañanita pa' trabajar, o al que se tiene que parar afuera en el bloque de madrugá, manito no confunda, como yo busco la funda, si muevo el evaporato en el supermercado lleno funda, yo quiero estar respaldado pa' que en la calle a mí no me hundan, pero en un momento no dado fácilmente a mí me ejecutan. Mami, dame tus bendiciones, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, mami, dame tus bendiciones, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, Tú que me cuidas del cielo y me vigila con recelo, vigila mis anhelos, cuídame si estoy en falta, échame las cartas, para hacer mi movida, y que una bala perdida no me ciegue la vida, porque yo soy un humano más en esta vida rápida, aunque sé que mi futuro es una lápida, no entiendo, sabes que estoy pidiendo, sabes que estoy viviendo, tú sabes que es por necesidad, todo lo que estoy haciendo, por comida y vestimenta, mucha gente se lamenta, unos tienen abundancia, otros no, ni pa' una menta, Delincuencia callejera, lo que uno experimenta, es la droga y el alcohol, en la calle se comenta, pero no, muchos no saben nada de tu necesidad, aquí nadie puede ver los corazones, son muchas cosas que aquí pasan sin piedad, a mucha gente lo traicionan, le emociones, mucha tristeza y poca felicidad, por eso es que te pido las bendiciones, pues la traición es la nueva modalidad, serás la víctima si no tienes cojones. Mami, denme su bendición, reza por mí, pa' no caer en tentación, ora por mí, pa' no entrar a un callejón, sin salida, aunque del cielo me cuidan, cuídame de los envidiosos, también cuídame de los demagogos, reza por los que me quieren y los que me odian, ora pa' que cada día salgan bien las cosas, cuídame, eh, mami cuídame, eh, mami cuídame, eh, mami cuídame, eh, mami, dame tus bendiciones, eh, eh, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, eh, mami, dame tus bendiciones, eh, eh, que pa' la calle voy, hoy no quiero que nada me pase, eh, eh, que no nos pase na', padrino, en el instrumental, sensato, el abusador, padrino, en la melodía, ja, ja, fa' tu los music, zona franca, esta canción va dedicada, por los confinados, los reclusos, que tienen la esperanza de algún día ver la luz de la calle, y que la vida en algún momento lo he traicionado, free popola, free cola, free tiguerito, free wala, free steven, gia, free jeffrey, recenpis, mami, bien, va, que está en el cielo, recenpis, Isabel, la mamá de mi hermanito Sosa, Gucci Prada, no le pare, vamos pa'lante, eh, eh, mami, dame mis bendiciones, que pa' la calle voy, no quiero que nada me pase, tú lo a ver. ¡Gracias por ver el video!